Por un lado está la gente de Metrovias que dice no, son los empleados que nos paran, gente que nos quiere ir a sacar porque están buscando su plata. Sabotajes y boicot. Y los empleados de golpe dicen no, nosotros estamos preocupados por la seguridad de todos, ahora nosotros nos preocupamos y no vamos a sacar ninguno de estos vehículos hasta que no anden. Mientras tanto reciben 21 millones de pesos por mes de subsidio. La empresa, ¿no? La empresa. Nosotros no le creemos ni mucho a uno, ni mucho a los otros. Pero algunos parece que tienen más razón. Desde hace semanas, el millón de usuarios de las cinco líneas de subtes sufren demoras. La empresa Metrovias acusa a gremialistas de sabotaje y los trabajadores responsabilizan a la empresa por el mal estado de los vagones que pueden ocasionar una tragedia. Caiga quien caiga, desciende al submundo de los subtes para advertirle a usted sobre las condiciones de seguridad en las que viaja todos los días. ¿Por qué crees que se producen las demoras? No creo, lo leo en los diarios. Hay reclamos entre los trabajadores y la empresa. ¿A quién le crees? ¿A la empresa o a los trabajadores? No, a ninguno de los dos. ¿Por qué se producen las demoras que últimamente están denunciando los usuarios? Hay demoras porque hay formaciones que no están en condiciones de salir, entonces nosotros no salimos. Tiene que haber 21 formaciones. Como mucho hay 16 o 17, no más que eso. ¿Y cómo te sentís cuando la gente se enoja, se enardece con vos porque la formación quizás no sale o porque viene retrasada? Bueno, te da un poco de bronca. Yo quiero que la formación esté en buen estado para llevarlos a ellos y para sentirme yo seguro. Es algo así como la fuerza de choque, ¿verdad? Así es, sí. El primero con el que se va a agarrar es con usted. Sí, sí, viene y ya la gente insulta, mal dispuesta. ¿Qué es lo que dice el autoparlante? ¿Por qué demoras? Dicen que por problemas gremiales. Si de vez en cuando tiran muy, muy así por arriba, desperfectos técnicos. Pero la figurita que más sale es conflicto gremial. Sí, así es. Este es el Dream Team de la empresa Metodía que, con lo que tienen, arreglar los vehículos. ¿Esto es así? Así es, sí. Mostrame de este coche qué cosas hacen que la gente, todos los usuarios que día a día viajan en el subte, corran riesgos. Bueno, la principal. A este coche le faltan claveamientos de puerta. Este coche, andando, se puede abrir la puerta. ¿Cómo te llama esto? Bueno, eso es parte de la suspensión del coche. Es un elástico. Este elástico está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Este, no. ¿Y qué es lo que hace esto? Que este coche se bambolea. Al bambolearse este coche, tiene rozamiento. Y aquí ves el rozamiento. Esto aquí. Y como ves vos, está todo podrido esto. En una curva, este coche puede pegar en un andén. ¿Esta rueda? Está más ancha que esta, ¿verdad? Bastante más. Bastante más. Esta tiene 7 centímetros, ¿verdad? Vamos a medir este 5 centímetros. ¿Cuál es la gravedad de que entre rueda y rueda haya 2 centímetros de diferencia? ¿Qué dirías? Diría que hay un peligro de desarrilamiento. Tiene que cambiarlo esto ya. Por supuesto. Este vehículo ahora está en el taller. Esto quiere decir que se va a reparar íntegramente y hasta que no se repare íntegramente no sale. ¿Vos querés eso? Y yo supongo que sí, si está en el taller, ¿es para eso o no? Bueno, yo no lo creo. Este coche, así como está, mañana está en la línea. ¿Este coche es el M37? Van a andar de esta manera, con la suspensión totalmente rota y la rueda muy delgada que puede originar un desarrilamiento. La empresa dice que las formaciones se retrasan y que los pasajeros lo pagan por culpa de ustedes. ¿Vos sos el subotador? Para nada. ¿Subotador? Para nada. ¿Qué les recomendarían a los pasajeros que asiduamente viajan en estas líneas? Creer en lo que nosotros le decimos, que convivimos día a día con estos coches. Que las denuncias que nosotros hacemos no son falsas. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once mecánicos que certifican que este es el coche M37 y este coche va a salir el día de mañana. ¿Es verdad? Sí, sí, mañana pueden venir y lo van a encontrar con pasajeros cargaditos seguros. ¿Ustedes viajan en subte? ¡No! Siempre colectivo. Ayer estuvimos con los especialistas, con los mecánicos que nos dijeron que la formación M37 no estaba en condiciones de salir. Principalmente por sus ruedas y amortiguadores. Sin embargo, claro está con ustedes la formación M37 con muchos pasajeros adentro que posiblemente corran riesgos. ¡M37! Vamos a subir entonces al M37. Quiero informarles a todos ustedes que esta formación, la M37, según los mecánicos de la empresa, no está en condiciones de funcionar. Sin embargo, Metrovía la sacó igual. ¡Ustedes corren el riesgo de estar acá! ¿Sabe que esta formación en la que usted está viajando, dijeron que no estaba en condiciones de salir? No, no lo sabía. Si no hubiese sabido, no hubiese subido. ¿Tiene alguna funeraria amiga? No. Simplemente tiene desperfectos a los amortiguadores, es decir que el vagón puede partirse y las ruedas están tan gastadas que puede descarrilar. ¿Le preocupa? La verdad que sí. ¿Sabe rezar? Sí. Todos los subtes del mundo, está terminantemente prohibido que los subtes arranquen con las puertas abiertas. Aquí, obviamente, fíjense, si uno quiere tirarse, si uno quiere conocer la pared de enfrente, puede hacerlo porque estas puertas quedan abiertas y el coche arranca de la misma manera. ¿Por qué ha subido esta formación? Y no queda otra. Es el único viaje que queda. No arranca, ¿eh? Se los advertí. ¿Y se arrancará? Dentro de 20 minutos por ahí arranca. ¿Recuerda lo que le dije, verdad? Sí, pero ahora me doy cuenta que no confié tanto en eso. Pasé todos los días. Agradezcan haber llegado, entonces, aquello que... Los sobrevivientes del M37, entonces, empiezan a descender. Es el último viaje porque ahora están anunciando por autoparante que esta formación no va a salir. No quiero sospechar que es porque estamos nosotros arriba denunciando esta situación. ¿Usted qué dice? Porque están ustedes. Mañana vuelve a salir de nuevo. Bueno, se retira, entonces, el M37, este coche que no estaba en condiciones de salir, según los mecánicos, según los especialistas, y que, sin embargo, hizo varios recorridos de retiro a constitución, de condición a retiro, con cientos de pasajeros adentro, que, por suerte, no pasó nada. ¿Por qué la formación M37 igual salió y cargó muchos pasajeros? Sí, la empresa lo autorizó. ¿Cuál es el mensaje a los pasajeros que se quejan y se quejan particularmente contra ustedes? Mirá, nosotros creemos que, en general, los pasajeros tienen razón, porque sabemos la situación en la que viajan. Y vemos que este servicio es cada vez más deficiente y en cualquier momento hay un desastre. Para, precisamente, después de no estar llorando, situaciones como la de Cromañón. No queremos rapas y no es una exageración, porque acá viajaron mil personas en ese tren. Puede haber un accidente y después vamos a decir, bueno, alguien lo prohibió. Si un mecánico determina que el tren no está en condiciones y el supervisor dice que sí, a vos te llega lo que dijo el supervisor. A mí me llega lo que dice el supervisor, sí. El supervisor es una persona de metrovías. De metrovías, sí, por supuesto. ¿Son los delegados los que no dejan salir las formaciones o, efectivamente, hay formaciones que, por las condiciones que tienen, no pueden salir a circular? No hay ninguna formación que esté circulando en ninguna de las líneas subterráneas que no esté en condiciones para hacerlo. Aquellos coches que no están en condiciones para prestar servicio, no lo hacen. Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Traje un material que me gustaría compartir con usted para que lo veamos juntos. La principal. A este coche le faltan clavementos de puerta. Este coche, andando, se puede abrir la puerta. Bueno, la verdad es que... Espere, espere, no te vira. Ah, no, pero... Andando con la puerta abierta. Arranquen con la puerta abierta. Aquí, obviamente... Arranca de la misma manera. No me diga que era por la cuestión del aire acondicionado la puerta abierta. Espero que no. La verdad que lo de la puerta es gravísimo. La única explicación que tengo, sin conocerlo, es que indudablemente tiene que haber ahí algún acto de vandalismo. ¿No sería bueno correr un poco el aspecto gremial que usted ve en todas las denuncias y mejorar el servicio y la calidad de los subtes? El servicio del subterráneo está a la altura de los subtes mejores del mundo. Metrobia es una empresa seria que brinda servicios de transporte subterráneo. Y hay subtes que habría que revisar si están en condiciones de circular. Todos los días y permanentemente, y le aseguro, pero le aseguro, eh, que todos los subtes que están circulando están en condiciones de hacerlo porque somos los principales interesados y preocupados de que esto sea así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!